Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo y hoy chicos vamos a hablar un poquito de un tema muy polémico dentro de Diablo Immortal que son las skins, especialmente estas skins de pase de batalla que hemos traído varias skins que posiblemente puedan venir aquí a lo que sea el juego cuando ya faltan algunos días para que se termine el pase de batalla aún así analizando bien lo que son las skins, analizando bien lo que es el juego luego de pasar toda la historia hasta ahora porque no se ha terminado, me llegó la información, o sea tengo la información que en el próximo parche que viene para el juego van a extender más la historia, luego de eso vamos a hablar en otro vídeo hoy nos trae aquí las skins y analizando muy bien la situación Blizzard no ha dejado un patrón de cuáles o cuál es la skin que viene para el próximo parche de batalla, si no ha dejado un patrón con la primera skin que ha salido en el juego porque en este patrón va incluido muchas cosas, primero cuando nosotros comenzamos realmente la historia más siniestra del juego comenzamos en este mapa en el cementerio, la cuestión que en ese cementerio es cuando nos enfrentamos a nuestro primer box sí, nuestro primer box, el rey loco Leoric ha sido corrompido, fue corrompido y su alma ha resucitado obviamente en este esqueleto siniestro pues mediante a esta historia y en todo el entorno que se mueve lo que es este mapa va en torno a lo que son fantasmas y muertos por eso la primera skin que ha salido para celebrar esto ha sido la skin de Fantasma de Asward obviamente tiene todo el sentido todo el sentido de que sea esta la primera skin porque entonces el patrón sería que por cada mapa que hemos avanzado en la historia vamos a tener una skin que represente ese lugar y el que representa este lugar del rey Leoric es esta skin bellísima la skin, por cierto, es muy bella casi para todas las clases o sea, muy bonita la skin o sea, los detalles de esa aura verde muy parecida a el rey Leoric o sea, me gusta bastante esa skin así que, como ya sabemos el patrón primero tenemos que saber el mapa luego el monstruo, un monstruo que se encuentre en ese lugar o un evento que tenemos que pasar en ese lugar importante la simbología del lugar, de todo el entorno en qué se basa para obviamente saber cuál sería la próxima skin y algo curioso algo curioso que que sucede es que luego del cementerio nosotros nos vamos al bosque oscuro y en el bosque oscuro pasa algo muy interesante primero tenemos el segundo box del juego que es en la torre olvidada que está en esa especie de de monstruo esta mujer vampírica pero lo que realmente encierra toda la cuestión de este mapa son los sacrificios humanos sacrificios humanos a un ser y este ser luego nos damos cuenta porque el bosque se ha llenado es un bosque infectado por muchas plantas que absorben la sangre de las personas y obviamente todo este sacrificio que se hizo en este lugar termina en un solo punto en la rosa sangrienta si, termina en la rosa sangrienta incluso es un evento que podemos hacer luego de obviamente subir llegar a ese nivel creo que nivel 60 Paragon podemos venir a hacer el evento de la rosa sangrienta para conseguir un receptáculo que nos va a servir para el legado de los Radrin pero entonces como todo lo que se centra esta historia de este mapa es en los sacrificios para dárselo a una planta sangrienta que absorbe la sangre de las personas pues podemos decir y deducir que la próxima skin del juego según este patrón que nos ha dejado Blizzard tiene que ser una skin que simbolice este lugar es una skin que va a simbolizar la sangre y las rosas entonces la skin que tenemos para que yo sugiero para este lugar que si o si va a venir si o si tiene que salir de guerrero sangriento es una skin que está hecha de plantas carnívoras o sea de flores carnívoras o sea carnívoras me refiero a que absorben sangre y como pueden ver es una skin esta es la del cruzado que va tejiendo como ramas o raíces pero al mismo tiempo está muy manchada de sangre muy manchada de sangre entonces para mí esta es la skin sí o sí que tiene que salir en el bosque oscuro porque va a simbolizar todo lo que relaciona la historia de ese lugar va a simbolizar también el box que es un vampiro y que todos estos sacrificios que se hicieron hacia las rosas de sangre también era el objetivo de resurgir este box entonces obviamente sí o sí tiene que ser este skin que va a salir para el próximo paseo de batalla por el asunto del patrón que nos han dejado ahora bien prácticamente se nos desbloquea un montón de cosas de eventos que podemos pasar en el juego los tableros de misiones las fisuras un montón de cosas que podemos hacer en esta ciudad pero hay algo que simboliza esta ciudad a un 100% y son la batalla de los inmortales contra las sombras o las sombras contra los inmortales ese ciclo infinito que se repite constantemente cuando las sombras le ganan a los inmortales se vuelven inmortales y luego los inmortales vuelven a ser sombras entonces entendiendo este simbolismo especialmente centrándonos en los inmortales que es el título más grande hay una skin que para mí son las skins porque ya los inmortales tienen sus skins pero hay una skin que simboliza el poder celestial dentro del juego que son las skins celestiales para mí son las mejores del juego las mejores el mejor diseño para mí tienen las skins celestiales si no sabes te voy a dejar el vídeo aquí abajo en la descripción donde las muestro todas pero te voy a enseñar más o menos cómo se vería una porque para mí creo que en el tercer parce de batalla en el tercero la skin que tiene que venir son estas celestiales así que voy a dejar te muestro la imagen de cómo se ve como pueden ver son unas skins totalmente dorado con negro bueno hay algunos espacios que tienen blanco también y como pueden ver son skins bellísimas siempre en la espalda trata la skin como de simbolizar alas como si están por salir alas doradas obviamente aquí en la imagen que pueden ver no se ve toda o sea se ve en algunos lugares con sombra pero obviamente ya en el juego eso va a cambiar se ven más doradas más brillantes pero como pueden ver aquí esto es una skin de femenina y miren que bellísima se ve pero todas las skins casi todas todas las celestiales son hermosas en el vídeo que comenté que ya he subido al canal mostrándolas todas mi favorita es la del monje la del cruzado me encanta y la del mago también entonces estas skins son bellísimas son mis favoritas las estoy esperando con muchas ansias entonces como ya sabemos que esta más o menos este mi teoría sería la tercera skin de pase de batalla que vamos a obtener ahora bien como estamos teorizando de cuáles serían si sigue este patrón si se cumple lo que estamos diciendo en este vídeo los otros mapas sería difícil poder deducir cuáles skins vendrían lo voy a hacer en una segunda parte del vídeo pero si la que tengo claro tengo una bastante claro cuál van a ser las skins en ese mapa porque es el último que no ha salido en el juego es el último y estoy hablando del reino de la perdición es un mapa que es el último de la historia que tenemos hasta ahora es un mapa donde vamos a derrotar a muchos demonios es un mapa donde por primera vez no aparece en sí completo o sea así mostrando su poder esa imagen de diablo que obviamente la historia se queda un poco inconclusa hacia dónde vas hacia dónde lo vamos a encontrar para poder derrotar a esta a esta aparición de este espíritu de diablo y como todo esto simboliza a los demonios al inframundo al infierno obviamente las skins de este mapa o sea no sabría decirle en qué número de pase de batalla tendría que salir de estas skins pero sí esto seguro que van a salir simbolizando haciéndole atributo a este mapa serían las skins diabólicas así que las vamos a enseñar las skins diabólicas son skins que prácticamente es como si tú tuvieras en otro juego como monster hunter por ejemplo derrotas a diablo le coges sus objetos y te haces una armadura con él lo más parecido lo más parecido como pueden ver es una armadura que te parece muchísimo a un demonio o al mismo diablo con los cuernos incluso esto va cambiando muchísimo en cada armadura se va volviendo más chula en otras se ve un poquito más demoníaco con más cuernos especialmente la del bárbaro se ve bestial con todos esos cuernos pero aquí le estoy mostrando la del bárbaro y como pueden ver es una skin que simboliza muchísimo a diablo o sea el icono del juego entonces como aquí fue que no lo encontramos al menos o puede ser que en los añadidos de la historia que nos den añada un nuevo mapa o una nueva zona que simbolice este lugar pero sería entonces a derrotar a diablo esta sería la armadura icónica de este de este demonio porque es que es una referencia clara de de diablo entonces chicos para mí estas son las teorías de las skins que vienen para el juego la tengo claro del primer pase de batalla hasta el tercero ya las demás como le dije tendría que hacer otro vídeo buscando más información de cuáles serían las otras skins pero espero que le hayan pasado bien espero que le haya gustado el vídeo sin más me despido mi nombre es Jackson que le hayan pasado Gracias por ver el video.